¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro canal de arte acrílico fluido, también, también resina epoxi y también próximamente tintas al alcohol. Quiero primero y antes de todo pediros disculpas porque llevamos un tiempo sin subir vídeos, pero ya sabéis, como os anunciaba hace unos días, que estamos en una situación excepcional y aún así estoy muy contento porque he decidido que voy a seguir haciendo cositas para entretenerme yo y para que me acompañéis, los que gustéis, de esta explosión de color que es la técnica del puring, del fluid painting y todas estas cosas de las que tratamos en el canal. Ya somos 60.700 suscriptores, es mucho, muchísimo para mí y nada más que por eso tengo que daros las gracias, las gracias de todo corazón. Bien, pues si estáis preparados, hoy vamos a hacer un vídeo, vamos a inaugurar una especie de nueva temporada y lo primero que voy a hacer es hacer algo muy sencillo, con tres colores básicos, un flip cap y vamos a empezar desde cero para todas esas personas que a lo largo de estos meses os habéis ido uniendo a este canal y estáis esperando nuevos contenidos. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es ponerme los guantes, son guantes de látex que los podéis adquirir en cualquier supermercado, guantes de látex, podéis trabajar también sin guantes si queréis porque el acrílico salta con agua simplemente, pero a mí me gusta trabajar con estos guantes para que la piel no entre en contacto con la pintura. Es mucho mejor, yo os lo recomiendo, pero ya lo dejo en vuestras manos. Me vais a perdonar, pero hace mucho tiempo que no grabo vídeo y me va a costar hoy un poquito porque he perdido práctica, parece que no, pero son dos o tres meses aquí que hemos estado parados en España, estamos confinados todavía en casa y creo, creo que es el momento de retomar aquello que nos gusta y retomarlo además allí donde lo dejamos. Tengo hoy para empezar y puesto que me preguntáis mucho este soporte, un soporte de madera MDF, no es un bastidor, no es un lienzo, ahora mismo conseguir lienzos, bastidores, aparte de que son más caros, es difícil porque hay muchas tiendas cerradas, entonces estos trocitos de madera también van muy bien, seguro que tenéis un trozo de madera en casa, algo de madera que podéis pintar, un trozo de MDF, este tiene un tamaño A4 y lo que vamos a hacer es pintar directamente sobre esta superficie. Como siempre os digo, vamos a utilizar un peso, un peso de cocina, para hacer la mezcla entre los tres componentes que vamos a necesitar, vamos a necesitar agua, agua del grifo, agua mineral, mineralizada, agua destilada, cuanto más pura sea el agua mejor, pero en cualquier caso agua del grifo vale. Vamos a utilizar también nuestra pintura acrílica, aquí tengo este amarillo dorado, voy a hacer un color y luego ya el resto vosotros a vuestro gusto los hacéis, voy a hacer este amarillo dorado, es pintura acrílica escolar, normal, hay de muchísimas marcas y en cada país tendréis las vuestras. Y además vamos a utilizar cola, la cola, cola blanca, cola fría, yo voy a utilizar hoy esta, que es una cola vinílica, esta de la marca Cleopatre, pero bueno, va muy bien, la marca Giotto, la marca Pritt, cola blanca, cola fría, como la llamáis en vuestro país, cola escolar o cola de carpintero, también, cuanto más fina, cuanto más escolar sea, más fina es la cola y menos grumos deja, pero bueno, eso también es cuestión de práctica. Tengo aquí estos tres componentes y vamos a mezclarlos. Para ello utilizaremos un vasito como este, un vasito pequeño, esto es un vasito de papel reciclable, de estos de café, también vale un vasito de plástico, vasitos desechables, este lo bueno es que se pueden reciclar después o también los podéis lavar después de usar. Lo vamos a poner aquí y vamos a encender nuestro peso. Aquí tenemos el contador y vamos a poner una parte de agua, una parte de cola, 50% de agua, 50% de cola, bien, y luego dos partes de pintura. Voy a ir poquito a poquito y lo vais a entender enseguida. Voy a poner un 25% de cola, en primer lugar, cola blanca, ponemos un 25%, en mi caso voy a poner 10 gramos, va a ser un poquito más, bien, aproximadamente 15 de amarillo y después le voy a añadir la pintura. Si he puesto un 25% de cola, voy a poner un 50% de pintura, el doble. Aproximadamente, me marca 46,9 pero es que este peso es muy sensible. Vamos a ver, 25% de cola, 50% de pintura acrílica y 25% de agua. Esto es un total del 100%, así que ahora añadiré la misma cantidad que he puesto al principio de cola, que eran 15 gramos, la vamos a poner de agua, otros 15 gramos, 15 mililitros en este caso. Espero que hayáis entendido la fórmula. De todas formas, en función de la pintura que uséis, en función de la cola que uséis, vamos a necesitar que estas medidas varíen un poco, es cuestión de práctica. Ya lo tengo aquí, las tres. Hoy no voy a hacer el medium. El medium, en principio, podéis hacerlo con un 50% de cola y un 50% de agua. Eso es una medida estándar, aunque veréis que hay variaciones. Todo depende, ya os digo, del material que estéis utilizando, así que depende muchísimo del material. Yo tengo estas pinturas escolares que me vais a utilizar, este tipo de cola que es muy fina y con esto me va a ir muy bien. Vamos a agitar todo más de 100 veces. Si hubiera hecho el medium, hubiera puesto mitad de cola y mitad de agua, entonces hubiera puesto un 50% de medium y después le habría añadido el otro 50% de pintura. Como veis, exactamente es lo mismo. Lo que he hecho en este caso es poner primero un 25% de cola, después el 50% de pintura y después el otro 25% restante de agua. En este caso no preparo el medium, sino que lo hago directamente. Vamos a agitar muy bien, más de 100 veces y tendremos ya nuestro acrílico fluido preparado. Este amarillo dorado tan bonito. Vamos a apartar un momentito el lienzo, vamos a terminar de batir y así se hace amigos. Tenéis que ver que una vez que lo batáis muy bien con un palito de estos de plástico de café, con un palito de madera, ambas cosas valen. Lo vais batiendo, si tenéis más cantidad pues con una cucharilla, una cucharilla de plástico también vale. Y después nos tiene que quedar un hilillo, una textura parecida a la miel, a la miel tibia. Bastante líquido, pero con una cierta densidad que nos hace un hilo al caer. No sé si lo aprecia bien la cámara. Es cuestión de practicar mucho. Y ya os digo, para aquellos que estáis empezando, para todos los principiantes que os acabáis de unir al canal, mucha, mucha paciencia, mucha práctica y mucha práctica también porque cada uno vais a tener materiales de unas marcas distintas en función del país en que os encontréis. Entonces, claro, al principio es muy probable que no salga, no pasa nada. También os recomiendo al principio no usar ningún tipo de aditivo, aunque hoy yo sí lo voy a usar. No usar ningún tipo de aditivo y empezar simplemente a hacer un fluid painting sin las burbujas, sin las células, estas que llamamos las celdillas, para ir aprendiendo a hacer este mejunje, que queda bueno, pues así, ya veis, qué bonito. Y bueno, ya tengo preparado este, tenía preparado anteriormente un azul, que lo he preparado exactamente de la misma forma. Os voy a comentar los colores, si queréis. Esto es un amarillo dorado, viene en francés, porque esta es una marca francesa, pero bueno, un amarillo. Esto es un azul, una especie de azul ultramar, muy bonito. Aquí tengo el bote, a ver, sí, azul ultramar. Y también tengo preparado este rojo, que veis aquí. Si os dais cuenta, he preparado los tres colores básicos, amarillo, rojo y azul, solo que no son exactamente las tonalidades básicas. Este azul es un poco más oscuro, este es un rojo vermellón y este es un amarillo dorado. Aquí os enseño el bote del vermellón. Aquí lo veis escrito. Bien, pues ya tengo mis tres colores y además vamos a añadir un color blanco o negro que va a servir de contraste entre estos tres, que es el blanco. Aquí tengo el blanco también preparado. El blanco se hace exactamente igual. 25% de cola, 50% de pintura acrílica blanca y 25% de agua, exactamente igual que los colores. Si os fijáis con estos colores tan sencillos, que son los básicos, bueno, pues si mezclamos azul con amarillo, vamos a obtener un verde. Si mezclamos el amarillo con el rojo, vamos a obtener el naranja. Si mezclamos el rojo con el azul, obtendremos el violeta, los tres colores secundarios. Por eso, para empezar, yo os recomiendo que empecéis con los colores básicos y luego conforme vayáis adquiriendo práctica, vayáis añadiendo nuevos colores. En muchos vídeos del canal veis que utilizo muchos colores diferentes, pero hoy nos vamos a quedar en estos. Y vamos ahora con el tema del aditivo. El aditivo para crear esos efectos que nos gustan tanto. Hay muchos tipos de aditivo. Normalmente yo utilizo, por ejemplo, el aceite de silicona Magic Plop o de cualquier otra marca. Aceite de silicona que también se utiliza para las máquinas de coser, por ejemplo. Es un aceite que no es fácil de conseguir en muchos países, lo sé, pero también tenéis otras opciones. Tenéis la Dimeticona. Podéis buscar en Google todos estos conceptos y así os va a resultar un poquito más fácil. Al principio es un poco abrumador, pero la Dimeticona va muy bien, que está incluida en muchos aceites para el pelo, por ejemplo. También, como os digo, el aceite de silicona va muy bien y si no, tenéis los lubricantes. En este caso, hoy vamos a utilizar el 3 en 1. También hay otras marcas como WD40. Yo tengo esta, pero siempre tiene que poner lubricante con o de lubricante de silicona. Si no, no vale. No va a crear esos efectos. El 3 en 1, el WD40 o cualquier otra marca de lubricante, de estas para las bisagras, para las puertas, para las maquinarias, si no llevan silicona no nos sirve para nuestro trabajo. Bien, pues es tan sencillo como poner 3 golpecitos de lubricante en los vasos. Vamos allá. Ya habéis visto, es un spray, equivale aproximadamente a una gota con el aceite de silicona. Poníamos 3 gotitas, pues con esto 3 golpes. Y vamos a ver qué nos sale. Agitamos un poquito. Este también, el azul. Veréis que hace alguna burbuja, pero esto después lo vamos a quitar. Vamos a ponerlo aquí en el amarillo también. Vamos a mezclar nuestro aceite. Y ya si queréis, podéis ponerlo en el blanco o simplemente el blanco no ponerle nada. Yo suelo no ponerle nada. ¿Por qué no pasa nada? Si le ponéis también, lo que pasa es que no crea efectos. En el blanco no sirve para crear nuevos efectos. Entonces, lo único que podemos hacer es poner aceite de más y que el resultado quede excesivamente aceitoso. Por eso yo en el blanco no pongo ningún tipo de aditivo. Bueno amigos, pues aquí lo tengo. Vamos a apartar los colores y vamos con nuestra tablilla. Hoy ya os he dicho que no voy a utilizar ningún tipo de lienzo, bastidor ni nada por el estilo. Vamos a utilizar esta tablilla de madera y la podéis proteger por detrás si queréis. Esto es un poquito de agua que se ha caído. No pasa nada porque es una pintura fluida, así que todo es muy fluido, muy líquido. Por eso no os recomiendo hacerlo sobre papel, cartón ni nada que sea excesivamente fino porque se va a doblar. Bien, pues podéis protegerlo por detrás con unas cintas de carrocero o simplemente después, si no os gusta la mancha que os queda por detrás, le dais un golpe de spray, un spray negro de cualquier otro color de pintura y os queda perfecto. Vamos allá. Yo lo que voy a hacer es poner cuatro vasitos. Estos vasitos que los reciclo para este tipo de cosas. Los voy a poner aquí y vamos a situar encima nuestra tabla, de forma que al hacer el vertido, cuando caiga por los bordes no se quede pegado a la mesa. ¿Veis? He separado la tabla, vamos a poner los vasitos en las esquinas. Yo sé que para muchos de los que me seguís hace tiempo esto es muy básico, pero quiero que este canal sea un canal para gente que descubre el fluid painting también por primera vez y quiero ayudarles a que se lancen a la aventura del color, a esta maravillosa aventura que ahora vais a ver. Bien, pues ahora voy a usar un vaso más grande, como veis, más grande de los vasos en los que he hecho los colores. Tengo este vaso que es más grande y aquí es donde voy a hacer la mezcla de color con los colores ya con su aditivo preparado. Hoy os recuerdo, tres en uno, lubricante con silicona. Voy a poner un poquito de rojo. Lo vamos a ir mezclando a nuestro antojo. Ponemos un poquito de blanco, ahora voy a añadir azul. Es muy sencillo pero a la vez requiere de un poquito de práctica, os recuerdo. Así que no perdáis la paciencia, si al principio no obtenéis los resultados óptimos, simplemente practicad, practicad mucho y las densidades son muy, muy importantes. Voy intercalando el color blanco entre el resto de colores para que así luego quede más bonito el resultado final. Podréis comprobarlo vosotros mismos. Yo lo hago a mi manera y os recomiendo como a mí me guste, me sale bien. Esperemos que hoy nos salga bien, porque no siempre salen bien. No os desaniméis, ya os digo. Un poquito más de blanco. Vamos a poner azul. Prácticamente vamos a agotar los vasos. Esto es una superficie a cuatro, ya veis que son tres vasitos de café. Con eso tenéis más que suficiente pintura y os va a sobrar. Porque además hoy vamos a hacer el flip cap, que es darle la vuelta al vaso y que la pintura se desborde, se derrame por los laterales del soporte. Un poquito de rojo aquí y voy a acabar ya con el blanco. Todo lo que me queda, como veis he ido intercalando todos los colores de forma que ahora estos colores básicos se van a mezclar y probablemente obtendremos nuevos colores. Por ejemplo, ese verde, ese naranja o ese violeta del que os hablaba antes. Vamos a poner todo el amarillo. Este último color que pongo es el que va a quedar luego más al fondo, va a quedar al revés, porque como veis, ahora le voy a dar la vuelta al vaso, vamos allá. Ponemos el vaso debajo y le damos la vuelta. Así. Ya tengo aquí mi pintura, le doy unos golpecitos y antes de destapar, voy a pediros que en los comentarios me preguntéis cosas, como siempre. Siempre os digo que contesto a todos, pero últimamente ya son demasiados suscriptores y la verdad es que no doy abasto para contestaros a todos. Entonces, lo que voy a hacer es tener en cuenta todas vuestras preguntas. No voy a poder contestarlas todas, pero sí que las voy a tener en cuenta para hacer un directo próximamente donde resuelva todas esas dudas que me vais dejando abajo, en los comentarios. Aparte de todo lo que me queráis contar, todo lo que me queráis decir para estar en contacto conmigo. De esa forma, yo podré luego hacer un directo en el que me dedique simplemente a resolver las dudas que me vais planteando porque muchos me preguntáis lo mismo muchas veces y en diferentes vídeos. Entonces, un ejemplo. ¿Puedo utilizar un secador de pelo? Bueno, pues esa es una pregunta que se repite muchísimo. No puedo contestarlas todas una a una porque me llevaría una eternidad, pero lo haré de golpe en un solo vídeo si estáis atentos al canal y me seguís, claro. Bien, pues esto está listo. Unos golpecitos y vamos a proceder a levantar nuestro vaso. Aquí está. Este es el vertido, amigos. Fijaos qué bonito. Y ahora vamos a extenderlo un poquito. Vamos a extenderlo hasta las esquinas. Despacito. Nos vamos a manchar las manos, por eso os recomiendo el uso de guantes, pero en fin, ya cada uno puede hacer lo que quiera. Y ya está. Fijaos cómo se va moviendo, cómo va saliendo alguna que otra celdilla ya, porque le hemos puesto el aceite lubricante tres en uno con silicona. Me lo voy a llevar hasta los bordes. Volvemos. No hay prisa en hacer esto, ¿vale? Lo hacemos despacito. Dejamos que la pintura vaya saliendo poco a poco. Veréis que en algunos casos os van a salir burbujas. Esto es el aire que se queda en la pintura y que ahora vais a ver cómo las quito. Las voy a quitar con una antorcha de calor, con una pistola de calor. Ya están empezando a salir ellas solitas, ¿veis? Vamos a estirar ahora la pintura hasta las esquinas siguientes. Ponemos el dedo así, de forma que haga un poco de contención. Vamos con la última esquina y no debe de quedar demasiada pintura en la superficie, porque si no, luego se cuarteará el resultado final. Así que no os preocupéis porque algo tiene que caer. Como veis, cae sobre la mesa. Ahora lo vuelvo a situar sobre estos vasitos, de forma que ya no se me pega. Mis manos están manchadas, pero con los guantes me protejo de la pintura. Bien, con el dedito arregláis los bordes y además quitamos el exceso de pintura que puede haber quedado en la parte de abajo. Paso el dedo así por la parte de abajo y cae todas las gotas que están aquí sobre mis manos. Bien, pues ya tengo mi pintura expandida sobre el lienzo. Me gusta mucho cómo está quedando. Ahora lo vais a ver de cerca. Antes de nada, me limpio un poco los guantes porque es mucha la pintura que tengo aquí y vamos a tener que manipular alguna que otra herramienta, en este caso la pistola de calor. Bien, fijaos aquí, vamos a acercarnos un poquito a la cámara. Ahora, fijaos qué burbujitas, qué bonito queda y fijaos cómo este color violeta que antes no estaba, está apareciendo también ligeros tonos verdosos y naranjas. También, como os había dicho, los colores secundarios salen de la mezcla, de los colores primarios. Bien, pues aquí tengo mi antorcha de calor. Es una antorcha de gas butano que sirve para la cocina, es fácil de conseguir. Le damos un poquito de gas y vamos a empezar a darle a nuestro lienzo poco a poco. Quiero que lo veáis bien. Creo que aquí lo vais a ver un poquito mejor. Vamos allá. Empiezo por los laterales de forma que seco la pintura de los bordes y empiezan a aparecer pequeñas burbujitas de color. Esto es el efecto del 3 en 1. No se obtienen células muy grandes con el 3 en 1, pero sí que se obtiene un crisol maravilloso un poco de celdas más pequeñitas. Ahora voy a parar. Ya tengo aquí todos estos puntitos que veis que son celdillas preciosas. Vamos a verlo, vais a verlo de cerca. Fijaos qué bonito y todavía podemos estirar un poco más si queremos. Vamos a mover la pintura de nuevo. y ya hacéis el vertido como vosotros lo queráis. Le dais un poquito de forma. Jugad con la abstracción, jugad con el color, con la forma. Es muy bonito, es abstracto, pero crea mundos fascinantes en los que perderse. Os lo vamos a dejar así, esta especie de galaxia al hacer el vertido hacia una de las esquinas, hacia esta de aquí, veis que se ha estirado un poco la pintura en este sentido y ahora, bueno, pues ya que me he quitado bastante pintura de encima, voy a aplicarle de nuevo un poco más de calor. No os paséis con el fuego y no lo acerquéis excesivamente porque si no podéis quemar el acrílico y una vez que se ha quemado el acrílico ya tenéis que tirar el cuadro, no tiene arreglo. Aviso, entonces, mejor ir poniendo el fuego poco a poco y si no, pues con una antorcha de calor, una antorcha eléctrica, también vale una pistola eléctrica. Para este caso, no vale un secador de pelo, ¿vale? Aviso porque es una pregunta muy típica, no vale un secador de pelo, necesitáis una antorcha de calor eléctrica o bien de gas butano. Aquí tenéis el resultado, fijaos qué bonito. Ahora, con la ayuda de un palito, puesto que la pintura ya ha secado bastante por el efecto del fuego, lo voy a pasar por los bordes de forma que quite la pintura sobrante, esas gotas que después al secar ya no se pueden quitar. Bien, pues ahora es el momento de quitarlas. Pasáis el palito por aquí, también el dedo, como he hecho antes, pero bueno, ahora ya me he limpiado un poco la mano, así que lo voy a hacer con este palito y prácticamente ya tengo el resultado. Esto tarda dos o tres días en secar sobre una superficie plana, ¿de acuerdo? Dos o tres días para aquellos que acabéis de llegar al canal. Y ahora vamos vamos a acercarnos un poquito, fijaos aquí como está separado de la mesa, la pintura que ha caído y vamos a pasearnos un poco por este paisaje tan bonito lleno de cerdillas que nos ha hecho el aceite de silicona lubricante, esto no es aceite de silicona, sino lubricante de silicona, que no es lo mismo. ya lo habéis visto y si no repasáis los vídeos anteriores del canal hay muchos vídeos y le dais arriba a la pestaña de vídeos os van a salir todos y ya los podéis ver por orden si queréis. Podéis comprobar cómo hemos obtenido verdes, violetas, naranjas y un montón de detalles por aquí que espero que os guste. bien pues como os he dicho antes este es un primer vídeo de acercamiento al Puring al Fluid Painting abajo en los comentarios dudas cualquier cosa lo que queráis y ya os digo os responderé en próximos directos si no puedo contestaros a todos al principio intentaré hacerlo pero aún así si veis que no os contesto o en algunos de los vídeos anteriores es que son muchos muchos los comentarios pero yo lo tengo todo en cuenta y procuro siempre en los siguientes vídeos ir dando respuesta a todas las dudas a todas las que están en mi mano también bueno pues me podéis ayudar poniéndole título al cuadro ¿qué título le pondríais a este cuadro? también me lo podéis dejar abajo porque me gusta mucho que le echéis imaginación y que pongáis vosotros los títulos luego yo ya entre todos esos títulos que me dais que otras veces ya habéis hecho yo ya elijo el título final y una vez que ya lo barnice después de tres días de secado me espero una semana y luego le doy con un barniz acrílico en spray de forma que el brillo que pierde una vez que seca vuelve a recuperarlo con ese barniz acrílico en spray bien muy amigos pues lo último ya antes de terminar deciros que podéis seguirme en Instagram en ángelmixedmedia y que también tenéis arriba los enlaces para aquellos que queráis hacer una donación una aportación no por este vídeo sino por cualquier vídeo que veáis en el canal porque ya os digo hay vídeos de resina epoxi hay vídeos de acrílicos fluidos y próximamente quiero que haya vídeos de tintas al alcohol porque me lo habéis pedido mucho bien pues tenéis arriba los enlaces si no yo os los dejo aquí paypal.me arroba artelic o también podemos utilizar patreon patreon no sé si lo conocéis pero en cualquier caso patreon.com barra ángel garcía fernández así ya sabéis como me llamo fijaos que cosas bien pues esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias de verdad retomamos nuestro trabajo espero vuestros comentarios espero vuestros likes espero suscripciones aquí abajo en el botón de suscribir darle a la campanita y poco a poco iremos haciendo nuevas técnicas nuevas fórmulas y cosas mucho más complejas que lo que hemos hecho hoy que era sólo una pequeña introducción a esta nueva temporada muchísimas gracias y nos vemos muy pronto chao 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 chao